Por el destino de la vida, por el destino del mundo, Giana Stiras, ¿pero qué es esto? Cuando, chicos, cállate la boca y se ven los dientes picados. ¡Escuñao! ¡Escuñao! Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo digo, la estiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Bueno, Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la plaza, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba, estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paella. Jajajaja. Jajajaja. A sábate, a sábate, mira donde llegue el agua. Jajajaja. ¡Chengaba el agua en starestabural! Jajajaja. Había subido la marea. Y tú, ay, que se va, que se va ahora, con los dos sacos de arco.